¡Revolution! En esta partida, espero que salga algo, algo fino Ok Tenemos un Tiamat By the way, el maldito Fenrir tenía como un millón de estrellas, así que Cuanto menos sabe usar el dios, ¿no? A ver, tenemos muchas cosas que nos jode Como por ejemplo, Nuwa y sus minions Sobe, pues jode a todos, ¿no? Con el pull, siempre es molesto De ahí en fuera, un poco Ah, bueno Tenapurus, mi compi Vamos a ayudarlo Uh, le cortamos perfectamente el 3A Me largo, uh, no alcancé a saltar No creo que lo mate A ver Nah Fuck, no alcancé a saltar Eh, vamos a decir Meditation full La verdad, no supe si lo llego a tirar, pero Si fue así, pues Reve the Dream, ¿no? All right Vamos a hacer esto Eh, ¿por qué no agarró el Houji el... El Speed ¿Tendrá el Red? No Ok, un Houji que prefiere un Blue Horrific Ok, cuidado Se están agarrando a... A muchas leches de ese lado Ok Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Necesito ejecutar este, gracias No Estaba muy metido en la puta torre Ah, vamos a hacer esto ¿Puede ser? Voy a hacer... Ok Voy a hacer básicamente cooldown para... Sobre todo para tener mi ulti Y pues hacer unos engage más... Suagrificos El... Chuchulain va muy flipado con el... Con la máscara esta, eh Que te da buen daño, pero... También recibe muchísimo daño Es uno de esos efectos, pero bueno Antes, en un meta se usaba de primera, eh Pero... ¿Por qué hay tres gentes aquí? Es mi pregunta Be careful left La verdad yo me necesito largar porque... Ya tengo para el Jotunz Right Esto va a ser un problema porque se van a curar... Tremendamente bien Ojo Estoy viendo que estos se agrupan muchísimo, eh Ok Se flipó mucho el Fenrir Ojo Buena A ver si lo mato Uy No Se tiró Se va a morir como quiera Voy a tirar esto Por si la dudan Alargo Ya Uy Me muero Corre Lol No sé cómo lo maté a esa Sinceramente Pero me largo Creo que me volvió de un torretazo Pero bueno Venía pero full, eh A matarme Pero por suerte no llegó Vamos a esto Mmm Ah, se va a hacer la daga esa que te baja ataque speed Es muy molesta, la verdad Que esa la vi al Sam Dadud hacersela Con... ¿Por qué están todos un rato de ese lado? ¿Está muy buena la fiesta ahí o qué? Ah Ah Ah, ya se hizo la maldita daga, sí Con razón Dije ¿Por qué cojones empiezo a pegar un muy lento? Pues Va a ser un problema, sinceramente Mientras el Rama se está haciendo La cosa esta Como digo No sé por qué están todos agrupados de ese lado La nube está muerta Si es que llegó Ahí está Bueno, me la quitaron Pero no importa Este está muerto ¿Por qué siempre obtengo las noticias de mi canal? No Toma Bye bye Me largo Bye bye No se activó mi puta ulti Le costó salir Bueno, ahí del otro la están reventando Como digo Esta gente se agrupa bien Pero Se agrupa donde no hay Donde no hay asunto O sea En la izquierda En la izquierda Estaban haciendo esto La lagartija esta Que Sinceramente no sé cómo se llama Esa no tiene ulti Es lo bueno Quieren dejar de joder a mi compi Please Bueno, no acercarme a Kuchulain Porque Me jode la laga esa Y encima de momento Y encima de momento No planeo hacer Metaxepeed Me la roba este desgraciado Tuneamos Vamos a por él Bueno, no Joder Maldito este Claro Activo eso No Me agarró O sea, muertísimo No No bien No Pero me mató ella Y se la juego demasiado Debería hacerse la daga El Ojo El ¿Cómo se llama? El Jack Lo bueno que Mi equipo Es decente Algo bastante raro En este El juego Hijo que Estamos todos muertos Este Se está haciendo una will Pa' joderme Sinceramente No, también al A este Chao Tiro el Tres Para esquivarme El ¿Cómo se llama? Ok, estamos Vámonos No te va No voy a morir Por si preguntabas Vámonos El Como digo El Chuchuline Está Buildeando Para joder A los De básicos O sea A mí Y al Rama Más a mí Porque soy Mele Ah, se le suda Que estén peleando Detrás de él Vaya huevos De ese Ok Nah Si me tiro No lo mato No quiero pelear Eso Me largo No tengo No tengo Mira, mira, mira Cómo vienen No sé Si estos Están en Premade Porque Porque están Todo el rato Juntos Ok Y eso Eso por War Tú también A la mierda Eso por Cagapalos Joder Esas son Kills Satisfactorias Pero Mira, mira, mira La will Que se está Haciendo Este Hola También justo Me llegó La maldita Ok Me alargó Acá Gastar Todo Así como Digo Me vino A la Ulti Justísima Sobre todo Porque Hola Lo bueno es que tengo Las bombas Y me curo guay Lol No sé qué agarro Pero a nosotros No Vamos aquí Ah, ok Se cambiaron Ok Está muerto Corre No se murió Con la Bueno, ya lo mató No voy a dejar nada Vámonos Uy Corramos No me jodas En serio No me jodas Mátalo Por favor Gracias Ah, bueno Ya lo mató yo Con la mente O nos Me estoy sacando Unas kills Del bolsillo Que no sé ni cómo Sinceramente Vamos aquí Vamos a hacer esto Ok Adiós No es muy buena idea Gastar tu salto Para hacer un Engage Que sabes que no Vas a ganar Vamos a ver Si está esto Si sé que está Poca broma La bomba Viene Bastante bien Obvio Con un jungla No Para eso es Vamos a ver Bueno, no Porque todavía No tengo el dinero Suficiente Para Queen Size Está muy Sol Mi compi No sé Si sea Oh ¿Cuál está haciendo Yelsobe? Pregunta seria Joder Bueno, se tiró Un meditation Simplemente Por hacer El tonto Pero bueno Usar esto Estoy a ayudarle A mi compi Rapidísimo Ok No puede ser Too slow El Gouji Está muertísimo ¿Qué lo está? Ah ¿Qué cojones Tiene Sander? Estoy esperando Que salte Ah, bueno No, es verdad Que el link Era mi compi Pero bueno Todo por la kill No cree que se la robara El guarrillo O más bien Que me la llevara yo Vámonos Vamos a Queen Size Y de último Sinceramente Me puedo hacer Esto O rebotes Está Will Es que es El Cthulhu O el Chuchulu Como lo quieran llamar Se está enfocando Solamente En físicos Más concretamente En mí Y en rama Pero al final Creo que me voy a hacer rebotes Mejor Ya tengo muy buen daño Muy buen daño Y bueno Unos rebotillos Pueden venir bien ¿No? Ah, joder En serio Encima es más Attack Speed En contra de la build De este chavo Ahí voy Y están muertísimos ¿No? Tengo todo El Cthulhu A ver si se flipan Y llego yo Que sí No le gastaron El blink Ok Ese no creo que le gane Sinceramente No sé qué me la Claro que sí Campeón ¿A seguir o no? Nah Vámonos No sé cómo Los madrugaron Tanto Pero Pero bueno Vamos a hacer Esta vaina Y me mejoró esto Y dirán ¿Vas a hacer bombas? Nel Voy a hacer esto Bueno Que ni siquiera Tengo el dinero Suficiente Vamos acá Vamos a ver De hecho Me tengo que vaquear Ya Esperamos En base A lo que nos falta El Zoe Se mejoró Estas cositas Rápido O sea Las reliquias A ver A ver Ven cómo es buena Esta build De 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 cooldown Porque todo el rato Este Tiene la ulti Y puedes entrar Con mayor seguridad Que bueno Obviamente también Full Attack Speed Es buena Pero mira El daño que hago O sea No es No es poco Como digo Ok Algo me cortó El puto El puto dash Digo El puto Blink Quería secundar A mi compi Pero Como digo Algo me cortó El blink Y no pude entrar Y luego me metieron La cadena de CC Y no pude Tirar la ¿Cómo se llama? La La ulti Ok Uy Está haciendo Una build Bastante extraña Yo si fuera Fenrir Me haría mixto ¿No? Como tanque Tanque y daño Un poco Vamos a esto ¿Quién está? No entró nadie ¿Verdad? Pues entramos Nosotros Bueno Todos huyeron Si ahí voy Si si Ya lo vi No le quiero pegar Si no Me lo roba Vamos a vaquear Y eso Deleteadísimo Ese Houji Ah que ven Tiene un Fénix No me doy cuenta De eso Uy Este Como jode Porque cada Que le meten CC A alguien Le salta Un escudo Están pidiendo En su fuente Y la verdad No es muy buena idea Vamos a ayudar A mi compi A ver Ok Se acaba de gastar Su dash Así que está Muertísimo Ahí está Bien All right Muertísima Y eso por tauntear Salón Fénix No la suda No lo voy a matar No lo mato No lo hace Pues aquí ya Finiciamos No Y Muy buena Samuel Como digo Hay millones De variantes Con Kali Pero Este Acabo de probar Hace varias partidas Y me gustó Sobre todo Por el cooldown Porque Este Pues en el Último Más rápido Y puedes entrar Más Con más confianza No Porque tiene la ulti Básicamente Pero bueno Obviamente Pierdes Chaseo Por no tener La hastenet Pero Pues esta Will Más que nada Entrar Reventar Y salir Básicamente Vamos a ponerle Este loco Del Que se mejoró El meditation En early Bueno en early No Desde el primer Minuto Y Chuchuline Está haciendo Una goal Bastante extraña Más enfocada A nosotros O sea A Kali Ya rama Con esta cosa Que te baja El attack speed Y este también Este Sinceramente Ya nos usa Solo En Muy específicos Casos Bueno Esto también Nos contaría El attack speed Un poco O más bien Muchísimo Y Estaba bien Pero El tía Más le hacía Un hijo Porque No No iba A este ¿Cómo se llama? Defensa mágica Y luego Si te haces Esto como Que no tiene Mucho sentido Tu build O sea Buildías Para Entre comillas Tanquearnos A mí Y al Rama Que Somos Pics Que hacen Muchísimo Daño Y aparte Te compras Esto No lo veo Yo me hubiera Comprado Esto El sigil Mejor Y ahora Si dedicarte A A molestarnos A mí Y a Rama Pero como Digo Este Rama Late Es una bestia Y Kali Para que Les cuento ¿No? Este también Se hizo Esto Interesante El abuel De Kouji Bastante extraña Con Jotun Si eso O se puede hacer Jotunz Obviamente Pero Esto ya no se usa O sea Ya no tiene Mucho sentido El Fenrir Bueno Te da muy buen Daño A comparación De eso Y esto La verdad No sé Que iba a hacer Pero no se lo Llegó a Acabar Y la nube Era el 20 Y no se compró Segunda Reliquia O sea Un poco extraño Cuando se implementaron Estas Se te olvidaba Mejorarla O cambiarla Pero ya En estas alturas De De los juegos O del juego Más bien No sé Pero bueno Esta fue la partida Del día de hoy Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima típico de la próxima Típico de la próxima